Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarnos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación de la señora Rada Burnier también la repetimos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y esta última, oh Pushan, oh Sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Eso está en el Badarayanka Yaka Upanishads. Aquí está la dirección para los que soliciten, los que también quieran solicitar, además de que Raquel les envíe las actividades virtuales, o sea, otros temas de la sección española que ahí vienen incluidos. Ya en México me parece que Margarita ha distribuido el programa de la sección española para los que quieran asistir a los diferentes eventos. Recuerden que lo interesante es que todos tengamos una diversidad de posibilidades de estudio, estudio teosófico y estudio de la tradición oculta. Y además podamos difundirlo para todos los que consideremos interesados. Yo les sugeriré que suban ustedes los carteles a sus Facebook para que puedan difundir los avisos. Y no se necesite invertir en dinero para difundir los eventos, las actividades. Creo que son los... Actualmente es el medio que se impone, ¿no? Los recursos de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, de muchos elementos que hay. Y vamos a aprovecharlos para hacer difusión. También háganlo para cuando manden los carteles. A mí me mandan el cartel por WhatsApp y yo ya lo distribuyo. El cartel y la guía de estudios. Bueno, vamos a empezar con el tema que quedábamos pendiente en la sesión anterior. Dice, el sexto gran concepto resumido por HPV en la recapitulación. Es concepto de la recapitulación. El universo es elaborado y guiado de dentro hacia afuera. Este ya lo vimos. Solamente lo voy a leer y lo quería yo retomar para seguir en los siguientes. Todo el cosmos es dirigido, vigilado y animado por seres casi interminables de jerarquías de seres sencientes, teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir. Y quienes ya se les llame por un nombre o por otro, diancho, janzo, ángeles, son mensajeros en el sentido tan solo de ser agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia. No todos tienen el mismo grado de conciencia. No todos tienen autoconciencia, acuérdense. Porque solamente el que pasa por el periodo, el ciclo humano, es el que tiene autoconciencia. Hay jerarquías que tienen que ser humanas para poder alcanzar la autoconciencia. Vean que es una de las condiciones tan interesantes de estar en este plano y nosotros no lo sabemos valorar. La ciencia oculta no los enseña. Varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia. Y llamarlos a todos espíritus puros, sin mezcla alguna terrena, sobre la que el tiempo hará presa algún día, es tan solo tomarse una licencia poética. O sea, hay demasiada imaginación, fantasía sobre estas jerarquías que tienen un peso importante en la organización de este universo, de este cosmos. Muchos están, está como de moda, que invoquen a su ángel personal, etc. No voy a discutir ese tema porque creo que es respetable y de que cada quien puede considerarlo como lo vea. Pero normalmente las jerarquías, los ángeles personales, más bien el ángel de la guarda, están muy relacionados de acuerdo a la tradición oculta con el yo superior. El ser que está en nosotros, que no significa que haya seres excepcionales, almas muy maduras y muy espirituales que tengan un ser, vamos a decir, como tenía por ejemplo Sócrates. ¿Se acuerdan que dice Sócrates que tenía un daimón? Un daimón es una forma de conexión entre los seres humanos y los dioses. Un ángel, vamos a llamarlo así. Pero estos son casos excepcionales. En general, el yo superior puede representar ese aspecto. Bien, esto lo vamos a usar nuevamente cuando lo necesitemos en explicación. Pues cada uno de estos seres, o sea, de estas jerarquías, o bien fue o se prepara para convertirse en un hombre, sino en el presente Mambantara, en uno de los pasados o en uno de los futuros. Esto significa que estas jerarquías o ya fueron hombres en otros universos o serán hombres en futuros universos cuando aún no tengan la autoconciencia. Cuando no son hombres incipientes, son hombres perfeccionados y en sus esferas superiores, menos materiales, difieren moralmente de los seres humanos terrestres, tan solo en que se hayan libres del sentimiento de la personalidad y de la naturaleza emocional humana, dos características puramente terrenas. Si ellos no han sido humanos, no tienen la autoconciencia. Pero si ya fueron humanos, tienen la autoconciencia, pero ya los sentimientos de la personalidad y de la naturaleza emocional ya no existen. Entonces, son, vamos a llamarlo así, bastante equilibrados, hasta donde podamos llamar. Pero hay diferentes grados de desarrollo y de inteligencia, como dice HPV. Los primeros, o sea, los perfeccionados, creo que esto ya lo habíamos repetido, han quedado libres de aquellos sentimientos porque ya no poseen cuerpos carnales. Carga siempre entorpecedora para el alma. Por eso nosotros nos sentimos entorpecidos. Pero sin estar en este plano, con este cuerpo, no alcanzaríamos la autoconciencia ni la evolución necesaria para ser seres liberados. B. Nunca he encontrado obstáculos en el elemento espiritual puro o estando más libre si hayan menos influidos por maya que el hombre. O sea, la ilusión de la materialidad del mundo influye menos en ellos. A menos que sea un adepto que conserve sus dos personalidades, la espiritual y la física, separadas por completo. Hay seres que pueden hacer esa separación. Pero la mayor parte de las jerarquías perfeccionadas, que quiere decir que ya fueron humanos en otro universo, y ahora están en nuestro universo, vamos a decir, de nuestro sistema solar, como parte de esas jerarquías que dirigen de alguna manera el desarrollo del sistema, tienen autoconciencia ganada en otros universos como cuando fueron humanos. Y por supuesto están libres del vehículo material y menos influidos por la ilusión que a nosotros nos tiene embelezadas. O sea, la ilusión de maya, por ejemplo, nos hace apegarnos a las personas, a los objetos, a todo. Esto es interesante, sobre todo por los angelólogos o la gente que está muy interesada en el tema de ángeles, que es respetable, pero debería considerar recomendaciones que hace HPV. Las que están incipientes, o sea, las mónadas incipientes, no habiendo tenido aún cuerpos humanos, no pueden tener ningún sentimiento de personalidad o de egoísmo. Acuérdense que esto va a ser más elaborado cuando veamos el monográfico del bien y del mal. El sentimiento de egoísmo. Aparentemente en la personalidad es un elemento que nos separa y nos hace ver a parte de otros, ¿no? La egoidad. Que es un reflejo del yo, de la individualidad, del yo espiritual. O sea, como si ese reflejo se reflejara en la materia y generara ese estado de yoidad, de egoísmo, que debido a los apegos materiales a la ignorancia, se vuelve lo que se vuelve. Un egoísmo de avaliasado, avasalla y destruye a todo cuando es exagerado. Siendo lo que se puede pretender significar por personalidad una limitación y una relación, o como lo ha definido Kohler Reitgett, la individualidad existente en sí misma, pero con una naturaleza como base. Imagínense ustedes a la triada divina, al aspecto divino. La mente superior, el alma y el espíritu. O sea, Budi y Manas, la triada divina. Esa triada se reflejó en la personalidad. ¿Y qué le dio a la personalidad? La mente concreta, las pasiones, las emociones están ligadas con Budi y Atma, o Atma Budi, se puede decir así, con la vitalidad y el cuerpo físico, si quieren verlo así. O sea, hay una especie de reflejo, pero cuando esa individualidad se refleja en la personalidad, se convierte en egoísmo. Al estar en contacto con la materialidad, ocurren cambios muy fuertes. Mucho parte de ahí del mal y del bien que nosotros llegamos a entender y ver y actuar. La palabra no puede aplicarse, por supuesto, a entidades no humanas, pero como hecho acerca del cual insisten generaciones de evidentes, ninguno de estos seres elevados o ínfimos, hablando de las jerarquías, poseen individualidad o personalidad como entidades separadas. Ellos no están individualizados, salvo aquellos que son los perfeccionados. O sea, en el sentido en que el hombre dice, yo soy yo y nadie más. En otras palabras, no tienen conciencia de tan manifiesta separación como existe en la tierra entre los hombres y las cosas. ¿Qué nos dice aquí HPV? Que estas jerarquías, tanto las perfeccionadas como las no perfeccionadas, al no tener el sentimiento de personalidad ni los aspectos emocionales, no tienen la sensación de estar separados de los grupos, de los seres demás como nosotros los sentimos. ¿A esto a qué nos lleva? Que esta sensación de separatividad en estas jerarquías es casi reducida al grupo, son jerarquías. O sea, hay una entidad como jerarquía. Por ejemplo, cuando hablamos del demiurgo, el demiurgo no es un solo ser, es una jerarquía que representa al demiurgo. Esto es básico que lo comprendamos. No es uno, son una hueste de seres que forman esa jerarquía. Nosotros sí tenemos esa sensación de yo soy yo y nadie más. Porque estoy humano, porque el traje me ha limitado y ha transformado esa individualidad en un egoísmo o yoidad que hace que yo me sienta separado. ¿Por qué es necesario? Porque si no, no hay evolución. Entendámoslo. Si yo no me separo por la sensación de separación, yo no podría entender que muchas de las acciones que estoy llevando a cabo son producto de mis acciones por ignorancia, individuales, no de grupo. Este es un tema que debe ser reflexionado. Yo repito otra vez este pasaje. La palabra no puede aplicarse, por supuesto, a las entidades no humanas. Pero como hecho acerca del cual insisten generaciones de evidentes, o sea, toda esta enseñanza viene de esas generaciones de evidentes que permitieron cristalizarse en el libro de Tzian que encontró que existe un ejemplar y después han encontrado más ejemplares en los monasterios tibetanos, ¿sí? De donde fueron sacados estos comentarios. Ninguno de estos seres elevados, o sea, de Los Ángeles o de Ancho Hans o ínfimos, dependiendo el grado de elevación o de estar cerca de nosotros, posee individualidad o personalidad como entidades separadas. O sea, ellos no, aunque tuviéramos un ángel de la guarda, él forma parte de una hueste, de una jerarquía, ¿no? Que a lo mejor tiene objeto de cuidarme por decir algo, vamos a atreverme a decirlo así, pero no es un ser individual en el sentido como yo lo siento. Él pertenece a un grupo de seres, a una jerarquía, ¿sí? Que está en un nivel de desarrollo. Casi siempre, si tuviéramos realmente un ángel personal, vamos a llamarlo así, tendría que tener una relación magnética conmigo. O sea, mi vibración tendría que tener cierta calidad para engarsar sobre él. O sea, el tipo de jerarquía que me atiende y que me cuida tiene que responder a esa vibración, yo tengo que responder a esa vibración con la que, por la que ellos responden a mí, a mí, y se sienten atraídos a mí, porque estamos, somos compatibles, digámoslo así. la individualidad es la característica de sus respectivas jerarquías, o sea, son individuales como jerarquía, no como ángel individual, eso es importante, no de sus unidades, como aquí lo dice HPV, y estas características varían tan solo con el grado del plano en que estas jerarquías pertenecen, o sea, hay una variación de esta individualidad como jerarquía según el plano donde se encuentra, cuando más próximo se halle a la región de la homogeneidad y a lo divino, tanto más pura y menos acentuada será la individualidad de aquella jerarquía, o sea, entre más cerca esté de la fuente de la vida una, la jerarquía es más sutil y menos individual si quieres llamarlo así, acuérdense que hay dos estados, dos vehículos en dos mundos, el Rupa, donde están los vehículos, son jerarquías que tienen vehículos y los Arrupa, jerarquías que no tienen vehículos, que son tan sutiles que no tienen un, no tienen formas, medios para poder manifestarse, son finitas bajo todos sus aspectos, con la excepción de sus principios más elevados, las chispas inmortales que reflejan la llama divina universal, individualizadas y separadas tan solo en las esferas de la ilusión por una diferenciación tan ilusoria como el resto. Aquí nos habla de que tanto las jerarquías muy superiores como las menos superiores y nosotros somos que vamos a decir chispas inmortales que somos que nos refleja la llama divina universal y que temporalmente podamos estar individualizados y separados tan solo por esas esferas, por la ilusión o maya, nos creemos separados, ¿sí? Por una diferenciación tan ilusoria como el resto. En este plano nos sentimos separados porque además estamos hechos de la materia de este plano, cuídense. entonces hay una identificación en este plano con lo que está nos rodeando, pero la esencia, nuestros principios están más relacionados con otros planos más sutiles, por ejemplo, el linga sharira, el doble etérico, pertenece a otro plano, el kamarupa, el cuerpo de las pasiones o el vehículo de las pasiones o la mente, son cada vez más sutiles, entonces estamos más relacionados con los vehículos, con esos vehículos cuando los echemos a funcionar correctamente con ese plano. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un sueño muy real, esos sueños muy intensos que sentimos hasta la brisa del aire, los colores, no somos capaces de distinguir si es un sueño o es la, o estamos en este plano dormidos. O sea, cuando alguien ha tenido de ustedes un sueño con esa realidad entre comillas, ha estado más plenamente en ese plano, normalmente estamos en el plano mental, usamos para soñar en lo que le llama HPV en el libido de los sueños el mayabirupa, un vehículo mental para poder estar en ese lugar. Y por supuesto, todos los seres que aparecen en ese plano que están junto a mí, pues son creaciones también mías mentales de todas las estructuras que existen en mí. Es muy interesante el tema y no, ya hemos hablado de él y no, no me voy a desviar por ahí. Voy a tocar otras dos y las voy a abrir para preguntas. Dice, ellas son las vivientes, puesto que son las corrientes proyectadas desde la vida absoluta sobre el lienzo cósmico de la ilusión, los vivientes, o sea, se habla de las jerarquías, seres en quien la vida no puede quedar extinguida antes de que el fuego de la ignorancia sea extinguido en aquellos que sienten estas vidas. Es un pasaje interesante. Dice, ellas son los vivientes, puesto que son las corrientes proyectadas desde la vida absoluta sobre el lienzo cósmico de la ilusión, que a esa vid, esa corriente de vida se plasma en el lienzo cósmico, o sea, en ese Mahabamantara en este universo y son seres a quienes la vida no se pueden extinguir esas vidas antes de que el fuego de la ignorancia sea extinguido en aquellos que sienten estas vidas. O sea, esos seres se pueden decir de alguna manera que son, vamos a decir, la vida son como eternos, entre comillas, o por lo menos tienen un proceso de vivencia mayor que la nuestra. Pero déjenme completar el párrafo. Dice, habiendo brotado a la existencia bajo el poder vivificador del rayo increado, la reflexión del gran sol central que radia sobre las orillas del río de la vida, el principio interno en ellos, o sea, en las jerarquías divinas de los ángeles, es el que pertenece a las aguas de la inmortalidad, al paso de que su vestidura diferenciada es tampoco perecedera como del hombre. del cuerpo del hombre. O sea, aquí nos está diciendo que estas jerarquías también tienen, por supuesto, límites en sus vehículos, mucho más amplios en tiempo para nosotros, en nuestras raquíticas vidas de 90 años, por decir algo, ellos se pueden extinguir, yo asumo, cientos o miles de años sin que sus vehículos se desgasten, porque están de alguna manera ligados a la evolución nuestra, ayudando a la evolución, por ejemplo, las jerarquías que están en el sistema solar, de alguna manera relacionadas con los siete planetas sagrados de las que ya hemos estado hablando, influyen en la evolución humana, en muchísimos aspectos, las jerarquías solares que también están compartiendo con nosotros, vamos a decir, la evolución del sistema solar, ellas están en una etapa de existencia regulando la evolución del sistema solar en diferentes niveles de conciencia, mientras los humanos estamos pasando por los diferentes, por ejemplo, ayer hablábamos de los yugas, estamos en el Cali-Yuga, entonces hay un tipo de jerarquías que están cuidando vigilando los procesos con algunos problemas porque estamos pasando por una etapa de oscuridad, vamos a llamarlo así, estamos hablando tanto de jerarquías de la luz como las jerarquías de la oscuridad, no podemos descartarlo, chicos, no se puede eliminar, si hay luz tiene que haber oscuridad porque el segundo logos es espíritu y materia, acuérdense, la dualidad, existe en nosotros y en ellos está limitada, muy limitada porque o una no tiene autoconciencia porque no ha sido humana u otras lo han alcanzado tanto en la oscuridad o para la luz y tienen una función, la oscuridad tiene su función, por eso obtendremos el monográfico del bien y del mal y la luz también, este equilibrio del segundo logos debe mantenerse hasta donde se pueda y como se debe mantener en nuestro sistema solar por eso Blas Basti insistía ¿para qué salirse del sistema solar si tenemos para dar y repartir? Meternos a la galaxia sería la locura. Bueno, si tenemos ese concepto entonces y si hemos sido formados por varias de esas jerarquías ¿qué quiere decir? Que en mí también tengo la luz y la oscuridad y tengo la reproducción de las jerarquías en mí las compatibles con mi evolución y mi desarrollo y los dioses también están en mí lo que Jung le llamó los arquetipos más o menos. Una más y dejamos para comentarios vuelvo a poner acá los ángeles son hombres de una especie superior dice HPV repito los ángeles son hombres de una especie superior y nada más no son ángeles ministros ella es su opinión y me parece muy importante ni protectores ni son tampoco heraldos del altísimo y todavía menos los mensajeros de la cólera de ningún dios como se habla en las tradiciones religiosas tal como los creados por la imaginación humana apelar a su protección es una necesidad tan grande como la de figurarse que se puede alcanzar su simpatía gracias a cualquier especie de propiciación pues ellos lo mismo que el hombre son los esclavos y criaturas de la ley kármica cósmica inmutable aquí tocan HPV con el dedo la llaga de los angelólogos y las angelólogas ¿qué quiere decir? nadie niega a las jerarquías nadie niega su participación en la evolución humana pero ella le dice ella dice es en valde tratar de propiciarlos esto no habla de las excepciones ¿vale? como por ejemplo el caso de Sócrates y de otros grandes seres o sea seres muy espirituales muy cercanos a planos superiores que tenían guías de este calibre pero los seres humanos comunes y corrientes pues asuman que tenemos al yo superior ahora si les hace ilusión llamarle ángel de la guarda llámenle ángel de la guarda nadie se va a pelear por eso pero esta aclaración la tenemos que tomar en cuenta de HPV bueno voy a abrir Raquel puedes abrir para que pregunte voy a ver José Manuel o Salomón como quien quiera Salomón abre tu micrófono ya pueden gracias Raquel ya 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 puedo hablar si Salomón bueno antes que nada Isaac muchas gracias por compartir tus conocimientos y bueno mi pregunta es la siguiente cuando uno pues aquí en este plano tiene pues tantos problemas este hay algunas ocasiones muy muy fuertes entonces quiere decir que no podemos recurrir a nada que esté fuera de de las personas que nos pueden ayudar digamos a los seres que están en otras en otras etapas porque en realidad no tendría sentido porque no nos van a ayudar y entonces este que es lo que tenemos que hacer entonces recurrir al discernimiento para poder darnos cuenta cuál sería una de las soluciones que podemos tener a nuestros problemas o a lo que estamos pasando este realmente pues yo creo que casi todos provenimos de religiones este cristianas especialmente y pues estamos acostumbrados a a recurrir a pues bueno en mi caso no tanto ángeles ¿no? pero por decir al Padre Celestial etcétera etcétera ¿no? y entonces esa costumbre es un poco difícil de erradicarla y este pues yo con la teosofía con el transcurso del tiempo que he estado en teosofía pues prácticamente he descartado este punto solamente que en ocasiones pues es tanto el problema que podemos llegar a tener que puedo llegar a tener que pues no sé algo tengo que hacer para recurrir a un ser celestial y que pueda yo este pueda yo tener un poco de de inspiración o cómo poder salir del problema esa es mi pregunta Isaac gracias mira Salomón ya lo hemos hablado que nuestra constitución nuestra constitución los principios que constituyen nuestra estructura como individuos poseen partes de la personalidad y las partes de la parte espiritual ahí está el yo superior si yo deseara solicitar ayuda y apoyo debo dirigirme a mi a mí a mí mismo en mi corazón e invocar a ese yo superior para que me inspire me guíe me dé en un momento dado dependiendo del grado de desarrollo del sujeto me dé recomendaciones si quieres ver a veces vienen por sueños a veces vienen por las sincronicidades o sea el alma también tiene una posición muy importante para apoyarnos nos da por buscar afuera cuando tenemos llevamos en nosotros los agentes las fuerzas las energías que nos pueden ayudar o sea tenemos ese condicionamiento de que Dios está afuera no está en nosotros y afuera y adentro recuerden el pasaje bíblico cristiano cuando Jesús le dice en el creo que es el libro de Juan vosotros o de si vosotros sois el templo del Dios vivo o sea en nosotros hay ese Dios vivo a él hay que recurrir no ha de buscar tanto afuera sino buscar adentro y si hay necesidad de que esa parte se refleje en alguien entonces encontraré alguien que me ayude afuera pero por un llamado interior hacia esa oportunidad Salomón espero que eso te aclare si se puede pedir ayuda pero debe ser a nuestro propio ser divino que yace en nosotros como dice Toque Marcos a nuestro padre en secreto de acuerdo Isaac muchas gracias a ti José Antonio Isaac apúntame por favor que no tengo la opción de yo quería preguntar Isaac cuando hablaste que hay un equilibrio del bien y la oscuridad y la luz yo lo que he leído en otros de Teosofía es que la oscuridad no pasa del plano astral porque por propia vibración no puede entrar en los planos superiores no puede estar en el plano búdico ni harto de vino porque eso requiere una ética impresionante o sea que tiene que estar hay una jerarquía mala en la tierra está clarísimo porque están impulsando todo lo que está pasando en el mundo ahora están ellos detrás que son los magos negros de la Atlántida o los descendientes de ellos pero yo creo que los planos superiores no pueden estar la oscuridad mira esto en alguna ocasión y quizá Enrique lo ha de haber abordado alguna vez todos los planos es como el yin y el yang si tú te fijas el yin que es femenino tiene un punto que es el yang que va a convertirse cuando el movimiento termine porque son movimientos que se complementan el yin y el yang por más elevadas las jerarquías que están espiritualmente hablando tienen un porcentaje de materia si quieres llamarlo así por muy oscuras que sean las jerarquías del lado de la oscuridad tienen también un punto de luz o sea tanto la luz como la oscuridad que emanan de logos de logos inmanifestado porque las dos son uno pero se ha vamos a decir se ha separado por cuestiones de evolución de un universo manifestado representan las dos polaridades en que se mueve el ser humano es obvio entre más la materialidad sea mayor planos del astral porque estamos hablando del cama del cama loca que tiene varios subplanos y después va la bici que tiene varios subplanos y sigue para abajo y después de los últimos subplanos del plano astral empieza en los planos mentales que también tienen algo mucho más materialidad hasta que se vuelven sutiles y así hasta fundirse al nirvana si tú lo analizas está la luz y la oscuridad sí puede evitar porque no es no es que no haya materia en las partes sutiles lo hay por muy sutil sí lo hay porque en el origen mula prakriti la materia primordial es la que generó las formas de este cosmos de las jerarquías más elevadas hasta las más materiales es obvio hay niveles a rupa donde las jerarquías no tienen vehículos materiales pero algo de la materialidad está en ellos porque si no no estarían en este cosmos no sé si puedas pescar todo en este cosmos tiene la composición de luz y oscuridad sí todo sin excepción salvo que uno es muy sutil y el otro es muy denso la gran diferencia nosotros estamos en medio tenemos luz y oscuridad con bastante cantidad vamos a hablar en general a veces más oscuridad que luz porque estamos más ligados a la personalidad y poco a poco vamos buscando sutilizar la oscuridad para equilibrarnos y en cierta forma pues iluminarnos y convertirnos en lo que tenemos que ser pero yo no creo que haya arcángeles malos ni ser superiores a esos malos será otra forma de conciencia porque yo creo que los malos están aquí en la tierra no es así bueno el tema ya lo había hablado del monográfico vale ya lo habíamos hablado del tema del bien y del mal es un tema complejo es que el bien y el mal como dice HPV no es como lo vemos a nivel cósmico es diferente son polaridades sí las polaridades que pide tú no puedes conocer la verdad si no has si no has vivido la mentira y tú no puedes conocer el amor si no has vivido el odio o sea esa polaridad es baja y la vamos reduciendo lentamente cuando nuestra mente deja ser tan ignorante porque se ilumina ahora y como dice HPV el verdadero mal está en la mente humana por el egoímo desfazón desaforado pero quisiera dejar el tema porque esto es amplio vale dejar el tema del bien y del mal para ese monográfico que espero que preparemos gracias José Antonio creo que estaba después Gilberto por favor no creo que Francisco estaba desde hace tiempo fue el primero a ver Francisco Francisca Francisca yo cuando digo la palabra jerarquía la asocio con superioridad entonces cuando hablamos de jerarquía perfeccionada y jerarquía no perfeccionada o jerarquía que ya alcanzó la autoconciencia y la que no o la que es hombre y la que va a ser hombre entonces como sabemos el camino del hombre ha sido a través de los reinos minerales vegetales animal es decir ha ido ascendiendo a través de los diferentes reinos entonces una jerarquía que para mí es superior al hombre que no ha sido hombre entonces necesita descender y empezar de nuevo ese camino si si de acuerdo a la enseñanza si hay jerarquías que no han sido seres humanos para adquirir la autoconciencia tendrán que ser acuérdate lo que dice Pablo cuando se dirige a las jerarquías angélicas dice nosotros los juzgaremos algo así menciona en un pasaje bíblico Blavatsky lo saca también ellos tendrán que ser humanos en este en este universo en esta en este sistema o en un futuro universo o en un futuro Maja Maja este Magdantara del sistema solar porque cuando este sistema termine o el globo habrá un nuevo pasaremos a otro globo o a las diferentes rondas y probablemente las jerarquías que ahora son no perfeccionadas entren a ser seres humanos o sea en ese sentido hay que considerar que ellas deben pasar por la por la humanidad sea en este universo o en otro y entonces ¿cuál es su función actual como jerarquía? por ejemplo ellos por lo que dice HPV ellos hacen el bien por el bien mismo no se cuestionan hacer las cosas malas o sea ellos funcionan por el impulso divino de ir a la luz y no no tienen ese ese criterio vamos a decir como las jerarquías que nos dieron la mente las jerarquías que nos dieron la mente estaban individualizadas los manasa putras y ellos si tenían la capacidad de habían sido humanos en un universo antiquísimo y podían dar la mente porque estaba desarrollada a ver si ya llevamos pescando que solamente siendo humanos no tenemos mente podemos ser humanos si somos si encarnamos en el plano físico entonces aquí el punto es muy interesante lo que tú has tocado esas jerarquías tendrán que ser humanas sean en nuestro sistema en el futuro o en otro en otro universo para que ellos adquieran la autoconciencia actualmente son simplemente son como trabajadores que actúan oye hay que hacer esto y pum hay que hacerlo porque actúan por el bien mismo sin cuestionarse sin autoconciencia en el sentido que nosotros conocemos ok gracias esto es un tema que también investigaremos en ese monográfico Gilberto por favor ok gracias tengo una pregunta si se puede cuando se pueda soy Ángela Murillo si pero todavía faltan varios sí Ángela bueno Gabriel cuando se pueda si Gabriel tu micrófono ándale muchas gracias a veces volviendo con lo de los ángeles entonces que se dice de estas personas que ellos dicen que son canales y canalizan ángeles y también que canalizan a maestros con el maestro Jesús y como la dice María mira yo tengo mis opiniones y mis reticencias de hace años cuando empecé ser secretario general en México porque hablo de los años 80 yo fui secretario general 84 90 con 6 años yo recibía constantemente por correo pues mensajes de HPV me escribía HPV a través de una de una canalización de una mujer en Miami otro de Maitreya otro de no sé quién o sea las canalizaciones para mí es una forma de espiritismo si quieres verlo ahora ¿qué podemos pensar sobre eso? que es posible que desde el plano astral desde el Kama Rupa haya entidades y también quizás de los planos inferiores mentales o superiores es muy difícil pero podríamos llamarlo así que quieran ayudar a los seres humanos o quieran co-participar en incluir en algún grupo autodenominándose pues yo conozco ahora varios varias entidades ¿no? que han incluso hay un grupo que puso un vídeo y de una mujer que habla ¿no? de quién eres tú o tú que sabes tú algo así yo recuerdo que lo vi hace tiempo y el nombre el nombre de esta entidad es un lemur que aconseja a través de ella a las personas o sea no voy a entrar a la discusión de que lo que reciben sea bueno o malo para mí es una forma de espiritismo vamos a decir muy refinada lo que lo que quiero decir en otras palabras que la canalización puede venir de entidades que quieren influir en nosotros para bien o para mal cosa que no sería nada raro como yo ya lo estoy vamos a decir viviendo ¿y qué podemos hacer? pues estar muy atentos y no dejarnos pescar mira es frecuente la obsesión de entidades que utilizando la devoción de las personas sobre ciertas cosas religiosas o filosóficas puedan tomarte influir en ti y vamos a decir atraerte a través de ello si tú eres sensible y tienes habilidad de escucha clarividencia clariaudiencia pues puede ser un medio para que oigas voces y te digan que eres increíble eres muy bueno estás tú destinado a ser algo especial y que te vas a convertir en un canal de la sabiduría divina yo le le recomiendo a la mayor parte de los estudiantes ya que tú haces la pregunta Gabriel que tenga mucho cuidado sobre esto no quiero decir que no haya a veces buenos consejos si bueno a mí escuchando a los maestros de sabiduría en una de sus cartas decían alguna vez antes de que usted critique alguna organización o grupo por lo que está haciendo que no es compatible que no que parece ser diferente al suyo fíjese que si lo que están estudiando o lo que están haciendo los hace mejor seres humanos si los hace mejor seres humanos abstengámonos de criticarlos a lo mejor es una canalización de algo de una entidad que quiere ayudar porque la humanidad está como está y a lo mejor hay muchos seres que quieren ayudar directamente bien pues entendamos que si somos mejores con los consejos que nos dan yo no diría nada o sea yo no me voy a atrever a meterme a esa a esa esa experiencia de canalización que está de moda o por lo menos estaba más ahora está menos pero sí a que tengamos mucho cuidado de dónde viene esa canalización de quién es qué pretende o sea están muy atentos y si soy un estudiante serio pues poco poco importancia le daría estaría yo más atento a no curiosidad que ese es el gran problema de muchos la curiosidad nos puede perder hay entidades que pescan a través de la curiosidad de los sujetos entonces mi opinión es esa no quiero negar que haya algo yo recuerdo que visitando no sé si lo conoces Gabriel en este en el sur de la India recuerdo que en alguna ocasión estando ahí alguien me dijo que había visto a una persona mayor y que la saludó cuando estaba meditando era una chica y yo dije bueno yo le dije sorprendido ¿por qué? dice porque es ese señor que está ahí en el cuadro que era Ramana Maharashi Maharashi antes de morir dijo que no se iba a ir porque sus discípulos estaban tristes porque decían que vamos a hacer solos no, no me voy me quedo aquí para ayudar entonces sin entrar al tema psíquico de la presencia de seres de este calibre en ciertos lugares para inspirar se habla mucho que en ciertos lugares en el Tíbet por ejemplo en el estado de Copán pues los ciertos lamas que siguen influyendo a pesar de que han desencarnado o sea todo eso pudiera de alguna manera caer en el tema de seres que nos quieren ayudar en los planos sutiles yo insistiría como estudiante serio de la sabiduría divina cuidar seriamente estas canalizaciones estar atento no responder ni comprometernos con nada pero si los consejos son buenos pues por qué no reconocerlos a eso me refiero Gabriel gracias a ti Gabriel después sigue Juan Juan Plata y después Leonor sí hola buena tarde sí bueno yo no quería hacer una pregunta quería hacer algún comentario si puede ser hazlo 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 Juan vale bueno con respecto a esto último digamos que lo 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 que yo entiendo sobre esto último lo que yo he podido ver es estoy de acuerdo con lo que dice Isa porque la canalización es tremendamente arriesgada porque cuando hace una canalización alguien lo que está haciendo es contactarlo con la parte inferior del mundo astral y lo que se mueve en el mundo astral en la parte inferior lógicamente es todo muy muy dudoso es muy no es nada recomendable entonces en esa parte inferior del mundo astral podemos encontrar pasar libre lo que le interesa es que se contacte con ella es importante que se contacte con ella porque no importa decirnos cosas buenas pero es muy distinto a realmente saber con quien estamos contactando realmente porque desde allí es tremendamente fácil engañarnos es muy fácil entonces es muy arriesgado totalmente de acuerdo contigo Juan muy arriesgado es muy arriesgado hacer eso podemos llamar a la Virgen a Jesús a Cristo y obtener respuestas pero realmente no es es que es muy fácil engañarnos desde el plano donde ellos estos seres se mueven pero bueno realmente no 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 quería decir eso digamos que me refiero al primer tema que se trató de la parte interna de nuestro real ser y digamos que eso desde mi punto de vista es lo más importante porque estoy de acuerdo que no hace falta buscar ángeles y entidades digamos fuera de nosotros mismos como bien ha dicho Isaac lo más importante siempre es buscar nuestra parte divina la parte divina interna que uno mismo se trae porque su misión es esa a través de de nuestras existencias para que uno pueda despertar y es digamos nuestra parte nuestra parte interna es nuestra madre nuestro padre realmente podemos escoger cualquiera de los dos porque es lo mismo es la moneda con dos caras realmente en distintas culturas la madre interna está representada en multitud de culturas Isis Tonantzin Shiba Marta Ceres Isoberta todo representa la parte interna la madre divina y es como esa parte interna la que se dedica a ayudar a su hijo nosotros somos el hijo es como cuando un bebé le quita a su madre y a su padre no sabemos hacer nada nosotros la parte interna y es clave porque para cualquier trabajo sea cuando estamos despiertos o cuando estamos dormidos sea para estar en profunda autosenticción que es cuando uno aprende realmente de uno mismo necesita el impulso de esa parte interna necesita esa conexión de esa parte interna hay una historia preciosa que gustaría contar que es que una vez una niña pequeña se pierde en un bueno está con su familia y se pierde en el bosque y bueno ya estaban desesperados porque no no encontraban a la niña bueno ya se iban a buscar ayudas al pueblo y ya había oscurecido bueno era una tragedia y esta niña apareció esta niña pequeña apareció alguien la puso en un camino y cuando le preguntan a esta niña que como había aparecido si estaba perdida en el bosque la niña está cuenta que simplemente había aparecido una señora muy guapa muy guapa con una túnica la había cogido de la mano no le había dicho nada y la había llevado a el camino del camino que conducía a su casa y luego esa mujer no dijo nada y se fue que yo eso es verídica y yo la interpretación que doy ya se le cortó la madre a la que se preocupa por uno mismo si nos damos cuenta de Jesús el Cristo Jesús el Cristo siempre que hacía una práctica antes invocaba a su parte interna cuando él desencarna lo que dice padre porque no sabe lo que siempre su parte interna cuando él nos está enseñando la parte digamos que él siente es lo que siente que en un momento dado no tiene la conexión de su padre interno y esa conexión es vital para cualquier maestro si muy bien Juan te lo agradezco haciendo un trabajo es lo más básico el maestro Jesús siempre que iniciaba una meditación invocaba al padre siempre que hacía un trabajo invocaba al padre y eso es algo que nosotros hemos hemos ido dejando desgraciadamente bueno ya está no me quiero enrollar me han enrollado mucho si un poco no te preocupes gracias a ver Leonor por favor bueno nada más quería hacer una pregunta respecto a las jerarquías que no son conscientes todavía porque no han sido humanos estas jerarquías pues como no tienen discernimiento vamos a decir que el discernimiento que tenemos el ser humano que a veces no sirve de nada porque nos vamos hacia lo malo pero en fin la cuestión es que estas jerarquías ya tienen dentro de sí una orden o un un deber que cumplir y lo que yo quería preguntar no no bueno todo es por ley kármica no que tienen que obedecer a fuerza ellos sirven de la karma sí sí por karma tienen que obedecer a fuerza pero como dicen en ellos no entra esa porque nosotros sí estamos así como tenemos discernimiento a lo mejor estamos oyendo la voz de la materia y la materia es es como dicen es una serpiente encantadora que nos que nos atrae y y por lo tanto hay veces como dice Lupita en lugar de 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 hacer una melodía con el violín pues desafinamos como un violón entonces la cuestión es porque tratamos de obtener las cosas de la manera más fácil más bien entonces y y también tenemos el el haber estudiado los elementales porque dicen que los elementales se se postran entre entre lo que nosotros decimos entonces tratamos luego de ocupar esas fuerzas que creemos porque las creemos nosotros a lo mejor es mismo de nosotros pero las podemos usar mal lo que yo preguntaba es con respecto ellos tienen la orden pero precisamente porque no han sido hombres no no se desvían o sea no no se van por algo no ellos actúan por el bien mismo el bien por el bien mismo sí porque nosotros el bien a veces este mucha gente siento que se lo pasa por el arco del triunfo pero en fin esa es mi percepción desde luego no no está bien pero eso ya una vez creo que lo habíamos comentado hace tiempo que ciertas jerarquías son simplemente como trabajadores que respetan la la orden no la cuestionan y actúan en cambio otras son las que dan las órdenes y tienen ellos las capacidades y la sabiduría porque hay de diferentes niveles de sabiduría a medida que se vuelven más espirituales sí entonces el tema de jerarquías es muy interesante abarca muchos campos hay muchos detalles pero en términos general lo que aquí menciona HPV es más o menos lo que tú también dices gracias Leonor no al contrario gracias a ti a ver Emilce y después después de Rosa ya vamos otra vez a seguir trabajando a ver Isaac no me toca a mí ah sí perdón y a mí me deja para lo último entonces por favor no 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 Ángela después de ti por favor no 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 tú estás primero por favor gracias Isaac me surge una duda en la cita de los ángeles son hombres de una especie superior a qué se refiere superior que tienen que pasar que ya pasó la etapa humana o que tienen que pasarla aunque tú lo estabas diciendo no no ya pasaron y no tienen la estructura de la personalidad como la tenemos nosotros mira lo que dice el pasaje anterior dice eh eh dice esta no esta dice es que parece que la cita Isaac equipara los ángeles con los humanos no esa cita que dice no no lo que quiere decir eso yo me interpreto eh HPV es que hay dos tipos de jerarquías las perfeccionadas y las no perfeccionadas las perfeccionadas fueron humanos en otras en otros universos o globos o sistemas y las no perfeccionadas son las que están y que actúan por el bien mismo sin moverle no tienen autoconciencia todas en teoría las jerarquías todos los seres tienen que tener tienen que ser humanos ya sea en este universo o en un futuro para tener autoconciencia a eso es lo que quiere decir Blavatsky si si y la cita esta de que hasta los ángeles nos envidian tiene que ver con eso si eso lo dice Pablo no y también dice él que él va que los humanos vamos a juzgar a los a los ángeles si cuando los humanos seamos ángeles supongo si vayamos a esa jerarquía en el caso que así se se considere esa pasaje ya 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 gracias ahora sí a Milce no hay no está Ángela o no sé quién bueno yo hago la pregunta nosotros eh debemos actuar eh sin esperar un resultado o sea hacer el el bien o o caminar por el buen camino sin esperar el resultado este y hacer el servicio por hacerlo o sea que no tenemos que esperar la evolución sino que hacer las cosas correctamente por la evolución misma eso me cuesta un poco mira a Milce esa pregunta me la hicieron ayer creo que fue Chuy o no sé quién fue que dijo hay dos opciones perfeccionarme ya que esté yo muy desarrollado ayudar a la gente o ah no me lo hizo este Julio de Perú o ir ayudando a la gente no a medida que yo voy trabajando y yo le contesté que es una combinación si yo no tengo cierta calidad y de desarrollo no puedo ayudar a los demás pero el mismo hecho de estar trabajando conmigo meditando equilibrando purificando mi vida y sirviendo a los demás hacen que mi desarrollo sea equilibrado para mí es una combinación en Milce o sea tu trabajo interno debe ir combinado con tu servicio hacia los demás si si lo sabes completar en tu en tu forma de vida en el ambiente en que te mueves pues vas a lograr tu propio camino tu propio sendero del que ayer hablábamos el sendero personal que todos tenemos que recorrer o sea es una combinación de las dos cosas no esperes iluminarte para empezar a ayudar te puedes llevar vidas en cambio si yo voy trabajándome para ser más noble para para conocerme purificar mi vida más equilibrado y voy ayudando a la gente porque cada vez soy mejor eso sería la recomendación mi recomendación no te oigo Emilce yo lo que eso lo entiendo perfectamente pero por ahí me cuesta ver la esencia del bien mismo porque tal vez no debo tener yo una mente tan sabia como para darme cuenta de lo que es tal vez lo medito yo medito sobre qué es el bien pero bueno seguramente en las próximas charlas que usted va a dar me lo va a aclarar mira el tema está en actuar no solamente tener la intención de llegar a apoyar digo de de trabajarte a ti misma para irte dándote cuenta de que tienes que superar ciertos fallos actitudes etcétera sino que tú traslades esa experiencia a compartirla con los demás o sea decirle mira yo me caigo todo me caigo con frecuencia pero porque me levanto te puedo ayudar y te puedo aconsejar nunca se aconseja mejor si no se vive el que ha vivido la envidia por ejemplo ha pasado por ella y alguien viene y le habla de ese problema que tiene y no lo sabe superar pues le puede aconsejar mucho mejor que aquel que no sabe y no ha experimentado la envidia no sé si puedas comprenderme gracias sí 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 gracias 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 bueno no sé está rosa y está leonor quien ah no leonor o no si la ve rosa por favor buenos días Isaac hola quisiera hacerte una pregunta este una de las maneras de evolucionar lo sabemos esa parte del amor y el servicio y los seres humanos este servimos a los otros seres humanos pero también parte de ese servicio es a los seres que vienen detrás nuestro como los animales las plantas bueno mi pregunta iba este los ángeles como hombres superiores no ellos no son servidores de la humanidad y si no son servidores de la humanidad se sabe qué tipo de servicio prestan estos seres porque si de verdad se ha se ha roto bueno en realidad si pensábamos que los ángeles siempre estuvieron para servir para ayudarnos a la humanidad al progreso en su evolución pero como ahora estamos viendo no parece que no o no he entendido bien por favor corrígeme no he entendido bien de pronto esta parte te pediría que me aclares por favor esto gracias mira las jerarquías están en función de los diferentes planos del cosmos a medida que las jerarquías descienden de la fuente son más materiales hasta acercarse al hombre cada jerarquía tiene una función algunas están relacionadas en el sistema solar vamos a hablar del sistema solar porque yo me pierdo fuera están en relación a las energías que se mueven en el sistema a la vida de los planetas y de los globos en los ciclos de los globos de cada planeta acuérdate que nosotros tenemos siete somos hay siete siete globos estamos en el cuarto o sea están regulando organizando muchos están inmersos en la naturaleza están también en los elementales hay una serie de actividades en las que participan por supuesto también están ligados a la actividad humana y ayudan en sí a la humanidad como yo para mí como como ente completo ¿no? es obvio que hay subrazas entonces lo más probable es que algunos se dediquen a ciertas subrazas por el tipo de subraza sus características particulares ¿no? para influir tener si el karma les permite porque ellos son también agentes kármicos para poder regular ciertas cosas no podemos negar que tienen una función importante ahora excepcionalmente y eso yo creo eso lo hago lo digo porque se me ocurre vamos a decirlo así sin pruebas ahorita pero creo los seres con mayor desarrollo mayor madurez podrían tener vamos a decir un ser o una jerarquía que lo incluye y que lo ayuda cuando tiene cierto desarrollo cuando ha salido del común denominador de la humanidad fíjate en Sócrates el ejemplo de Sócrates él tenía un ser que lo inspiraba cada vez que iba a llevar a cabo una acción que no fuera buena ese ser intervenía y le decía no Sócrates los griegos le llamaban daimones un daimón se habla desde la antigüedad como una conexión entre los humanos y los dioses vamos a decirlo que era una forma de cierta jerarquía que ayudan a los seres humanos cuando ese ser humano ha hecho una labor y está llevando a cabo una función importante en el gran plan divino en general la mayor parte de nosotros estamos más supeditados a jerarquías globales más que individuales y si queremos hablar de como dice HPV de un ángel personal más bien nos debemos dirigir a nuestro yo divino que es donde realmente está la dirección y la guía y el apoyo y eso yo no voy a entrar a negar que pudiera haber más aclaraciones a esta versión que yo doy más profunda y más rica ¿por qué? porque siempre hay elementos que uno no conoce pero sí te puedo decir que a medida que vayamos creciendo trabajando para ser mejores seres humanos más nobles etcétera pues es obvio que llamamos la atención a ciertas jerarquías y empiezan a atendernos y a influir es natural porque también el karma está siendo benéfico por decirlo así con nosotros eso es lo que te puedo decir Leonor Rosa por favor muchas gracias Isaac muy agradecida quiero retomar otra vez chicos porque si no nos vamos a quedar bueno vamos a retomar el estudio dice la razón para ello es evidente no poseyendo elemento alguno de personalidad aquí vuelvo a insistir para las 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 estructuras de los de algunas ángeles de algunas jerarquías dice no poseyendo elemento alguno de la personalidad en su esencia no pueden estar dotados de cualidades personales ningunas tales como lo que los hombres en sus religiones exotéricas atribuyen a su Dios antropomórficos aquí Blavatsky de plano los zanjai lo dice no tienen elementos de la personalidad en su esencia los que no pueden estar dotados de cualidades personales ningunas o sea no tienen la conciencia personal como la tenemos nosotros en el sentido hay cierta individualidad los que han sido humanos y ahora están dentro de las jerarquías pero pero la muchas de esas jerarquías inferno otras jerarquías al no haber sido humanos no tienen los elementos de la personalidad el hombre siendo un compuesto de las esencias de todas estas jerarquías celestiales estamos formados por la esencia de estas jerarquías puede como tal lograr hacerse superior en un sentido a cualquier jerarquía o clase fíjense aquí y hasta en una combinación de las mismas el hombre no puede ni propiciar ni mandar a los devas esta es una declaración firme ¿por qué? porque muchas tradiciones religiosas como el ejemplo de la India se supone que puede propiciar y mandar sobre los devas yo en ese sentido trato de seguir investigar más de este tema yo tendré que investigar más la influencia de los hombres sobre los devas si realmente hay condiciones para que se puedan dar probablemente si el individuo llega a cierto desarrollo muy espiritual por supuesto quizá tenga influencia sobre jerarquías menores de menor desarrollo vamos a llamarlo así ¿sí? porque se sopiditan de alguna manera a la calidad de desarrollo del sujeto pongamos el ejemplo algunos místicos que ha habido que nos hablan de apariciones que han tenido de inspiración y de guía esta vamos a poner el ejemplo de Sankaracharya Sankaracharya era un avatar por decirlo así una combinación de seres divinos que formaron en un traje personal a Sankaracharya se habla mucho de Sankaracharya tenía elementos del Buda de Sakyamuni Buda estaban en su composición era un ser excepcional por eso vino a reformar mucho la enseñanza en la India ese es un ser formado por divinidades muy elevadas vamos a llamarlo así un avatar no vuelve a encarnar es peculiar y sui generis cuando viene a hacer un trabajo y desaparece del plano físico y retorna sus principios a los diferentes elementos donde vinieron es muy interesante el tema de los avatares y eso podría quizá aclarar a esto entonces yo quiero quedarme con esta última frase dice el hombre no puede ni propiciar ni mandar a los demás con las excepciones pero realizando aquí dice pero paralizando su personalidad inferior y llegando con ello al pleno conocimiento de la no separatividad de su propio superior de su propio superior y absoluto ser puede el hombre aún durante su vida terrestre llegar a ser como uno con nosotros ah ¿qué quiere decir esto? dice paralizando su personalidad inferior tómenlo en cuenta y llegando con ello al pleno conocimiento de la no separatividad de su propio superior y absoluto ser ya que nos sentimos uno con todo y paralizamos la estructura personal podemos durante nuestra vida llegar a ser uno con nosotros ¿qué quiere decir? que tenemos acceso a esas fuentes de no solo de conocimiento sino de relación con las jerarquías si podemos yo lo interpreto así vean cómo continúa dice así alimentándose del fruto del saber que disipa la ignorancia es como el hombre que se convierte en uno de los Elohim o Dianis y una vez en su plano el espíritu de solidaridad y de armonía perfecta que reina en cada jerarquía debe extenderse sobre él y protegerla en todos sentidos aquí ya nos viene a dar HPV una clave para poder estar en contacto con esas jerarquías en sus planos fíjense bien este párrafo está en la guía de estudio viene la hoja y viene la referencia exacta donde lo pueden tocar está en el primer tomo de Cosmogénesis hasta el final búsquenlo en la versión electrónica que también tienen ustedes pero paralizando su personalidad inferior o sea nuestra estructura personal queda detenida no interfiere paralizar también es purificarla equilibrarla armonizarla y llegando con ello al pleno conocimiento de la no separatividad darnos cuenta que no estamos separados que somos realmente uno con la vida una con todo lo que nos rodea ayer hablábamos que con las rocas las plantas los animales con todos nuestros hermanos la humanidad puede el hombre aún durante su vida llegar a ser uno de nosotros que quiere decir que si tenemos acceso pero tenemos que transformarnos o sea por un lado HPV yo entiendo por qué lo hace así por la tendencia de la gente a querer sacarle a un angelito los favores el dinero sacarse la lotería salir de la pobreza entonces le pido pero sin hacer nada personal diciendo ay a ver si me das eso es querer propiciar y como dice ahí no se puede conseguir nada pero pero cambia la forma y dice Blavatsky si se puede pero tú tienes que hacer que el trabajo para ascender a ellos diferente paralizar la personalidad tener conciencia de la de la no separatividad o sea ser auto verdaderamente estar consciente y por supuesto ser más noble más puro y entonces estaremos en una vida en contacto si no ser uno con ellos como dice el siguiente párrafo así alimentándose del fruto del saber que disipa la ignorancia el conocimiento que nos va a dar esta esta trabajo interior es como el hombre se convierte en uno de los Elohim o de los Dian Shohans y alguna vez en su plano el espíritu de solidaridad y una vez estando así con ellos en su plano de ellos ellos van a acercarse a nosotros porque reina en cada jerarquía debe extenderse y nos debe proteger ahí estoy de acuerdo que si tenemos contacto y estamos en relación con ellos ya la más que se para la ignorancia de antropoformizar y de querer sacar favores como ya sabemos que lo hacemos a los santitos a los dioses a todos queremos favores pero no hacemos nada así que nos venga todo para acá sin hacer ningún esfuerzo en cambio dice si se puede encontrar en contacto con esas jerarquías pero paraliza tu personalidad significa disciplina meditación equilibrio sobriedad en forma de vida etcétera etcétera eliminar la separatividad ser conscientes de la unidad de vida entonces tenemos la posibilidad de ser uno con ellos en la aceptación o no aceptación de la teoría de la unidad de todo en la naturaleza en su última esencia es en lo que principalmente se apoya a la excreencia o la incredulidad en la existencia en torno nuestro de otros seres conscientes además de los espíritus de los muertos bueno aquí llegamos al meollo del tema el tema de la unidad de toda en toda la naturaleza mientras nosotros especulamos y nos peleamos y estamos constantemente incidiendo en que todo es diverso todo está separado todo está fragmentado olvídense de tener contacto con seres de este calibre entre más nos vayamos trabajando paralicemos esas estructuras inferiores las purifiquemos y tengamos la capacidad de ir uniéndonos a lo divino por supuesto vamos a ser conscientes de que no estamos solos nunca hemos estado solos en nuestro plano está lleno de muertitos que andan dando vueltas por aquí por allá o sea personas que han muerto recientemente y andan por ahí así como descontrolados porque no saben porque eso dura es como un sueño se sienten dormidos y andan moviéndose buscando sus casas o la gente andan como distraídos sobre todo si ha habido accidentes o han sido muertos por crímenes o etcétera etcétera los únicos autoconscientes son los suicidas por lo menos en general en otras palabras la no aceptación de la teoría de la unidad de todo en la naturaleza en su última estancia es lo que principalmente se apoya la creencia o incredulidad en la existencia en torno a nosotros y otros seres conscientes además de los espíritus de los muertos en la justa comprensión de la evolución primitiva del espíritu y materia y de su esencia real es en lo que tiene el estudiante que apoyarse para la mejor dilucidación de la cosmogonía oculta y para obtener la única clave segura de que puede guiarse en sus estudios subsiguientes esto es muy muy importante la comprensión de la evolución primitiva o sea el estudio que hemos estado haciendo de antropogénesis ahora estamos haciendo de cosmogénesis de la literatura simbólica de todo aquello que se está dando ahorita en los estudios que se están dando en otros cursos de Julia está dando el Bhagavad Gita Carmen está con la simbología hay otros hermanos que están trabajando Leonor está viendo Kábala vamos a ir vamos a ir encontrando mucho de esa pauta para poder entender de la evolución primitiva del espíritu materia o sea de comprender cómo este proceso de dualidad del logo sin manifestado ha propiciado la evolución en nuestro universo a la verdad según se acaba de mostrar cada uno de los llamados espíritus es o bien un hombre desencarnado o un hombre futuro así como desde el arcángel más elevado de Ancho Han hasta el último constructor consciente la clase inferior de entidades espirituales todos ellos son hombres que han vivido evos A durante otros mambántaras en esta o en otras esferas así mismo los elementales inferiores semi inteligentes y no inteligentes son todos hombres futuros son hombres futuros vuelvo a repetir esta parte me parece muy interesante a la verdad así como desde el arcángel más elevado de Ancho Han hasta el último constructor consciente constructor consciente no inconsciente no son los no perfeccionados son los kozán perfeccionados la clase inferior de entidades espirituales las más inferiores pero conscientes todos ellos son hombres que han vivido evos A durante otros mambántaras en esta o en otras esferas así mismo hasta acá ¿qué quiere decir? que muchos de nosotros o los que quieran pueden seguir la línea de las jerarquías o sea pueden encarnar dentro de jerarquías divinas para futuros mambántaras como parte de una evolución personal que desean seguir adelante no puede negarse que si algunos estamos en una línea determinada de los de los bodhisattvas es muy diferente o sea cuando el alma cumple su función en el planeta tierra o sea el sentido de su proyecto de vida de su karma y todo se abren varias posibilidades entre él para que él decida y ahí si ya tiene el potencial de decidir hacia qué línea de desarrollo quiere seguir trabajando ¿ok? por eso vuelvo a repetir el pasaje así como desde el arcángel más elevado de Ancho Han hasta el último constructor consciente la clase inferior de entidades espirituales todos ellos son hombres que han vivido evos A o sea hace muchísimo tiempo durante otros Mambántaras en otros universos en estas o en otras esferas asimismo los elementales inferiores las formas inteligentes vamos a decir inteligentes y semi-inteligentes y no inteligentes aquí le llaman semi-inteligentes y no inteligentes o sea los gnomos las sílfines los todas esas este formas de seres que nos hablan los mitos antiguos son todos hombres futuros en teoría de acuerdo a la concepción que habla nos menciona HPV todos ellos van a ser hombres futuros estos elementales semi-inteligentes y inteligentes son los espíritus de la naturaleza que conocemos los gnomos las sílfides cuáles son las otras los elementales de acuerdo a los elementos al agua a la tierra al fuego y al aire los sílfides gracias bueno ya lo tendré más en otra no me acuerdo ahorita bien pero no hay problema salamandras nomos eso salamandras y nomos nomos salamandras sílfides falta algo ¿verdad? falta una andinas las undinas perdón sí dice ahí son semi-inteligentes y no inteligentes entonces hay de todo bien vamos a llegar ahorita ya pronto a terminar con esta dice el hecho tan solo de que un espíritu se haya dotado de inteligencia es una prueba para el ocultista de que aquel ser debe haber sido un hombre y ha adquirido su saber e inteligencia a través del ciclo humano ¿sí? si un espíritu tiene inteligencia fue un hombre en otro vantara o en otro ciclo solo existe una omnisencia e inteligencia indivisible y absoluta en el universo y esta vibra a través de cada uno de los átomos y de los puntos infinitesimales de todo el cosmos que carece de límites y al que las gentes llaman espacio considerando independientemente considerado independientemente de cualquiera de las cosas que en él se hayen contenidas vuelvo a repetir este pasaje que es muy importante dice solo existe una omnisciencia e inteligencia indivisible y absoluta en el universo solamente hay una esa inteligencia vibra en todo desde los átomos de vida hasta las jerarquías más elevadas pasando por los humanos y elevándose o sea esa inteligencia necesita manifestarse a través de formas materiales muy densas o muy sutiles porque si no no hay receptores para manifestar la inteligencia si comprendemos eso o sea la inteligencia puede estar pero si no hay nada ¿cómo se manifiesta? necesitan seres de algún tipo desde las formas más sutiles hasta las más elevadas para que sean los receptores de esa inteligencia y la manifiesten según el nivel y la función que desempeñen en el cosmos que carece de límites y al que la gente llama espacio dice o sea el universo carece de límites el cosmos considerando independientemente de cualquiera de las cosas que en él se hayan contenidos o sea el espacio contiene todo y no contiene nada porque se ve vacío pero en realidad está es pleno y a la vez es vacío es la famosa teoría del Sutra del corazón creo del diamante parece que es así que en esencia nuestra esencia última es que el espacio la oscuridad de donde emanó todo el cosmos bueno podemos seguir uno más o déjenme ver sí esta me interesa pero la primera diferenciación de esa reflexión en el mundo manifestado o sea en el cosmos manifestado es puramente espiritual y los seres generados en la misma no se hayan dotados de una conciencia que tenga relación con aquella que nosotros concebimos no puede poseer la conciencia o inteligencia humana antes de que la hayan adquirido personalmente individualmente esto es muy importante puede ser esto un misterio sin embargo es un hecho de que la filosofía es satérica y muy aparente por cierto dice no se puede poseer la conciencia o inteligencias humanas antes de que las hayan adquirido personalmente individualmente mientras no seamos humanos no podemos ser autoconscientes y eso y eso que a veces no sabemos valorar ser ser humanos desperdiciamos las oportunidades vuelvo a repetir todo el pasaje pero la primera diferenciación de su reflexión en el mundo manifestado de la seidad la primera diferenciación en el mundo manifestado es puramente espiritual vamos a hablar primer logo sin manifestado y los seres generados en la misma no se hayan dotados de una conciencia que tenga relación con aquella que nosotros concebimos todos los seres que se generaron no tienen la conciencia que nosotros pensamos que tenemos ahorita nosotros mientras todos ellos no sean humanos a ver si lo pescamos ahí no puede poseer conciencia o inteligencias humanas antes de que las hayan adquirido personal e individualmente por eso Balabaski en la tercera proposición fundamental dice que todas las monas todas las budis deben pasar por el ciclo de mineral planta vegetal animal humano superhumano angélico y vuelve a la fuente o sea todo debe para que haya autoconciencia puede ser esto un misterio es un gran misterio sin embargo es un hecho para la filosofía esotérica y muy aparente por cierto bien vamos aquí a detener nuestro estudio y lo abrimos nuevamente Rahel para los que quieran preguntar perdona esa Ángela Murillo tiene una pregunta muy interesante en el chat a ver déjame ver perdón perdón el chat el chat el chat Ángela Murillo no me la puedes leer porque aquí no la veo bueno sí por favor a lo mejor Ángela quiere comentarlo ya misma a ver bueno en realidad la tendría que leer porque es un poco larga pero básicamente es que estoy de acuerdo con todo lo que dice Isaac y dice la vasca acerca de los ángeles que no son mensajeros ni nada de eso eso es verdad pero yo tengo una duda porque resulta que Jeffrey Hudson que yo creo que Isa la debe conocer y muchas personas han leído sus libros que supuestamente era un gran clarividente él en uno de sus libros da una oración que se hace como un ritual para los ángeles de sanación el grupo de ángeles de sanación y eso se hacía en la logia y parece que se hacía también en Cuba y lo hacen en Crotona entonces ahí me queda la duda entonces trabajan no trabajan o sea ahí que me queda la duda ¿vale la pena eso o no vale la pena? Mira Ángel es muy interesante tu pregunta y que yo creo que choca con la idea no choca con la idea de que HPV comenta HPV por un lado dice no no antropoformicen a los ángeles o sea no tengan su ángel personal al que le pongan una foto como mucha gente lo hace y le pone su veladora y le está pidiendo pues de todo ahí está el problema ¿sí? yo creo que HPV trató de evitar eso porque yo creo que ya en su época ya había pasado o estaba pasando pero por otro lado dice después dice si tú haces cambios personales si tú te equilibras si tú llegas a la conciencia de la no separatividad tú vas a ser uno con esa jerarquía o jerarquías y ellos por el espíritu de solidaridad te van a acoger o sea dice que no pero que sí si haces tú un gran esfuerzo y eso es lo que vale la pena que analicemos si hay propicio y yo sí creo en ese sentido de que hay seres algunos de seres más desarrollados que nosotros que tienen cierta predisposición a estar en contacto con alguno o alguna jerarquía o algo individual pero se debe por su propio desarrollo como Blavatsky lo está insistiendo por un lado ella cuida que no hagamos nuevo luego y nuevas adoraciones como mucha gente hace en figuras y anda adorando sus figuritas pero por otro lado dice si se puede siempre y cuando tú hagas una transformación para estar en contacto por simpatía con ellos sea la jerarquía que corresponda a tu propia evolución o lo que fuera pero a mí como estudiante honestamente sin negar eso pues tengo a la mano a mi yo superior vamos a llamarlo así al yo superior que habita este templo y puedo estar más directamente en contacto si yo apelo a él que no quiere decir que no considere lo que HPV dice y que puede haber y a lo mejor podemos tenerlo nosotros como estudiantes de teosofía una jerarquía que cuida de los estudiantes porque así mucho más o menos funciona en muchos sentidos pero bueno Ángela tiene razón en ese sentido estoy de acuerdo Matilde bueno muchas gracias Isaac gracias a ti está después otra vez Emilce otra vez Gustafi Mufanti o ya no ah Emilce no 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 levanté era para leer lo que había dicho Ángela nada más perdón pero la otra Emilce sí barrera la barrera no quería que cuando se hace un trabajo o se intenta hacer un trabajo de oración por los enfermos siempre las recomendaciones son lo que vos decís tratar de ser totalmente impersonal lo más impersonal que uno pueda elevarse en la meditación lo más que uno pueda a su yo superior y a partir de eso entonces sí están esas oraciones de Geoffrey Hudson que hay muchas pero en la medida de cuanto más podamos digamos apartar nuestro yo personal de todo eso más eficaz es el trabajo digamos sí es cierto yo he estado un tiempo cuando vivía en Barcelona asistía yo a las sesiones que le llamaban de sanación una cosa así donde se ponían los nombres de las personas que queríamos ayudar en una papelita y se ponían en una caja y se hacían una ceremonia en ese sentido también es posible estamos invocando y propiciando que ciertas jerarquías que ayudan a la humanidad en directa o directamente a través de ayudar a los seres que lo merecen por karma puedan intervenir yo sí también pienso eso pero la clave es lo que dijiste la impersonalidad y no tiene que y no voluntad propia es decir es la voluntad de lo que tenga que ser que ser si se sana que bueno y si no se sana pues también que bueno porque le toca vivir esa experiencia sí muy bien muy bien pues miren me parece que está este punto tanto de Ángela como lo que acaba de decir Emilce aclara un concepto que muchos de nosotros participamos un criterio es que ustedes se den cuenta que hay cientos por no decir muchísimos seres que nos rodean constantemente en planos más sutiles como nos pueden afectar tenemos un huevo áurico que nos protege vamos a llamarlo así pero entre más vibremos elevadamente hacia los principios superiores hacia lo que la enseñanza oculta vamos a sentir vamos a sentir atracción o vamos a atraer más a fuerzas y energías que vibran en consonancia con eso y nos vamos a alejar de vibraciones densas entonces está en nuestra mano poner en práctica la enseñanza viviendo acorde a lo que profesamos no es más allá la clave y la verdad es que insiste si usted hace todo un trabajo de paralizar su personalidad y purificar su vida usted contactará alguna jerarquía porque estará en consonancia con ella y ellos por solidaridad lo van a covejir lo van a ayudar a proteger etcétera esos son los casos excepcionales de individuos que se desarrollan pero el común denominador y eso la vasca y por eso lo pone tan claro insiste no propiciar a los debas ¿por qué? porque no sabe sabe cómo nos jugamos ¿no? le pedimos pues que me ayude el número de la lotería que me saque de mi progresa que le pase al otro lo que a mí me hizo o sea vengarme de otro o sea tontería hasta de pedir aparcamiento para conseguir un lugar en el auto o sea hemos caído en quitarle lo sagrado a los seres que de alguna manera estamos constituidos de alguna forma nuestra naturaleza es esencialmente divina y eso es importante clarificarlo en estos pasajes del final de las recomendaciones antes de entrar a la estudio de las tanzas creo que Blavatsky lo hace muy bien gracias Emilce está Rosa gracias a vos Isai por favor gracias Emilce sí Rosa Atahualpa allá bueno vamos a terminar les parece les vamos a pedir que repitamos la invocación a todos les voy a pedir que cierren los ojos un momento espérenme espérenme que vamos a cerrar cierren los ojos un momento y repitamos todas las frases que voy a pedir que digan después de que las mencione oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos chicos muchísimas gracias muchas gracias isaac gracias isaac gracias gracias isaac gracias